¡Está pasando de moda! ¡Magneta Producciones! ¡Para la chiquitita, pero poderosa! ¡Es mejor, es mejor! ¡Para mi amigo Fox! ¡Buena, magneta Producciones desde Bolivia! ¡Un saludo para la ropa! ¡Mi pequeño Tigán Alpérez! ¡Mi viejita, la señora Clara Chopin! ¡La ropa chile, gracias! ¡Y patines a las ropas! ¡Y también! ¡A! ¡Qué eres! ¡Ganiel Alpérez! ¡Odudas! ¡Hoy a contar! ¡Historia de un fallecido! ¡Es hora de raro! ¡Que anda por las calles! ¡Llevo la noche de mis días! ¡En un día! ¡De mi tres son su hogar! ¡Encontró su madre nueva! El payasito se murió de pena Viendo ese respeto se puso a lo largo del río Jamás podía reír Buena lucha, San Amarillo Un igualdad, bien payasito En su vida, sin más Eso, 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 eso Sonido un monstruo Rico, rico, sabroso Ay, qué rica Voy a contar Historia de un bello Y se fue, fue a la historia Y venga por las calles Y con tanta música En un día De regreso Encuentro Su madre muerta El payasito Se murió de pena Viendo ese respeto Se puso a lo largo del río Jamás podía reír Por ahí El payasito Es una ocasión muy seganta A ver, 70 y 90 ¡Epa! Muy bonito Muy bonito ¡Ajá! Al fondo ¡Ay! ¡Eso, Jaime! ¡Eso, Jaime! ¡Eso, Jaime! ¡Eso, Jaime! ¡Eso, por favor! A la escena A la escena A los pacientes A los amigos Para el próximo mayo 2020 ¡23! ¡Eso, por favor! Y sigue en la fiesta Sigue en la rumba Sigue en el sabor Venga a bailar Venga a gozar Sí, sí Venga a bailar Y los Wallis ¡Venga a bailar! ¡Salud, salud con los Wallis! Y hoy dos de ahí ¿Cómo brindas, Soledad? Te tomo dos vasitos Están sudando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para Don Florán Choque! Es la costumbre, ¿no? Con cariño La de Lima, Perú La familia Vinces ¡Ajá! El Vizcalpan Poquilloso ¡Logito! ¡Famira Vinces! ¡Y su amigo! ¡Y su amigo! ¡Salud para la gente de la señora! ¡He chucó como una chucha! ¡He, he, he! ¡He, he, he! ¡Oh! ¡Viva la guitarra! ¡Judito! ¡Hai! ¡Ay, me lloco de los dos ¡Despón de los segundos! ¡Chida! 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 Alguien aterrador, te pendo diez amores Si no te estén agarrando, yo seré mi amada Si no te estén agarrando, yo seré mi amada Que me saliera pelona y me llora tanto en la mar Que me saliera pelona que llora tanto en la mar Que me saliera pelona y me llora tanto en la mar Anda dile que no llore, se parece mi corazón Anda dile que no llore, se parece mi corazón ¡Te respeto! ¡Pásame un aguari, pásame un aguari! ¡Péame un aguari, péame un aguari, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Dice! ¡Está que se calienta, está que se calienta! ¡Dice! ¡Hey, hey, 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 Si todos están agamando, yo soy de mi amada Buenas Dati, el sol, el sol, ¡ay, ay, ay! ¡Júmenlo, saco de bailar! Que diciendo que queriendo estaré tomando Por el acolación y vergüenza que no va a durar Que diciendo que queriendo estaré tomando Por el acolación y vergüenza que no va a durar ¡Ay! ¡Así se baila, se goza! ¡Esa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rico, rico, rico! Al fondo ¡Bara más! ¡Vaya, barra más! ¡Bilotes! ¡Branquilloso! ¡Ay! ¡Esa! ¡Para Miguelito Mamati, señora Palo Choque! ¡Los amigos de Calama! ¡Eriberto Mamati, señora Marcela Ramos! ¡Los amigos del club deportivo de Cogrelloa! ¡Para la empresa a usar! ¡Ay! ¡En la distancia! ¡Para Miguelito! ¡Qué tal! ¡Es un segundo día! Un adianito a los alférez, por favor. ¿Aí está, Diego? Un adiano, un adiano. Jaimito, Jaime. Si pueden decir adianito, ¿cómo están ustedes? Que hoy, bonitas. En nuestros jugadores.